Hola, countries and nationalities, otro tema muy importante para sacar una pregunta nueva para nuestro diálogo. La palabra countries es el plural de country, que es país. La palabra nationalities, de nacionalidad, nationality. Country también traduce campo, por eso tenemos pintura country con temas de campo. Where are you from? Es la pregunta básica de dónde eres. Y vamos a tener el nombre del país, I am from Colombia. O puedes decir, I am Colombian, utilizando el gentilicio, que en inglés sería gentilic, gentilicio. I am from Argentina. I am Argentinian. I am from France. I am French. I am from Mexico. I am Mexican. También podríamos tener una variación, es de dónde vienes. Si yo digo, where, where, do you come from? Where do you come from? ¿De dónde vienes? Acá me equivoqué. Decimos, I come from, y el nombre del país. Es una variación que podemos tener. Acá continuamos con otro país. I am from the United States. I am American. I am from England. I am English. I am from Italy. I am Italian. I am from Japan. I am Japanese. Quiero aclarar algo. Siempre el gentilicio va en letra mayúscula, capital letter, o podríamos decir que va capitalized, quiere decir también en letras mayúsculas. Este tema lo practicaremos con un ejercicio bien completo que tenemos en nuestro Strategies One, en el libro con un crucigrama bien complejo que nos va a ampliar nuestra cultura general.